Hola Santiago, en el estreno absoluto de los payasos de la tele, ¿qué supone para ti y qué recuerdos va a traer este espectáculo a tu infancia? El estreno absoluto, esto me gusta, espero que me traiga buenos recuerdos, realmente vengo más bien por la amistad con Fofito y con Mónica Aragón, que creo que son grandes artistas y vengo a verles. ¿Te gustaría llevar a la gran pantalla un espectáculo basado, por ejemplo, en el mundo de las artes circenses y hacer ese gran homenaje a los payasos de la tele? No. Muchísimas gracias. Un placer, espero que sea un gran éxito. La verdad es que estoy viendo a los niños tan ya enloquecidos, van cantando las canciones por ahí, todavía no han empezado. ¿Te vas a convertir hoy tú también en un niño? No, yo no, ya niño no. O sea, me gustaría ser un niño, pero la vida es irreversible. Así que nada, hasta luego. Gracias.